El mundo se presenta muy positivo en este 2022, tenemos todas las proyecciones de China con crecimiento en lo que demanda de carne vacuna, si bien va a checar las importaciones de carnes porcina, la carne vacuna ya está más que confirmada que va por otro carril, no le va a impactar, los precios que hoy paga China ya son muy buenos, conjunto de partida, entonces nuestro principal cliente lo vemos va a estar muy firme, a pesar de que hay proyecciones de que la actividad económica china se va a checar este año con respecto al año pasado, que el PBI no va a ser el mismo que el año pasado, pero sin embargo hay todavía muchísimos por crecer, hay mucho potencial en China y esa baja en el nivel de actividad económica general del país no va a repercutir en los volúmenes importados de lo que es carne vacuna. Después de Europa lo mismo es muy firme, llegamos de nuevo a tener en este momento 14.000 dólares para lo que es la cuota Hilton, el mundo está demandante de carne y los oferentes no están muchas veces a la altura de las necesidades de la demanda y por eso es que tenemos estos precios. Cuando salís de Argentina ves que otros países también dentro del hemisferio están con problemas de seca, tenés Australia que también con sus problemas climáticos y de oferta y problemas diplomáticos y comerciales con China, entonces el mundo lo ves muy firme, ahora después el interrogante como decías vos, es bueno, ¿qué hacemos con ese mundo firme que todos lo visoran como una oportunidad gigante? Bueno, del otro lado está Argentina, que se maneja con sus propias reglas de autorrestricción. Sabemos que se presentó un nuevo esquema importador por el 2022, de acuerdo a nuestras proyecciones podríamos estar exportando algo así como 750.000 toneladas de res con hueso, sería un volumen inferior a lo del 2021, pero bueno, es la regla de juego que nos está a jugar, o sea, de las oportunidades que tenemos podríamos tranquilamente estar en el millón de toneladas, podríamos haber estado en el millón de toneladas el año pasado. Sin embargo, esta cuestión de autorrestringir y de priorizar en parte a la mesa de los argentinos hace que resignemos parte de ese volumen y de esa abonancia internacional que otros países, como por ejemplo Uruguay, lo capturan al máximo. Pero bueno, en definitiva, buenos precios veo, exportaciones en términos históricos para Argentina en un buen nivel, si se quiere, pero de nuevo penando mucho por todo el potencial que estamos pasando a perder en un momento que el mundo pide carne y los que ofrecen carne son muy bold.